hola amigos bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a ver a recortar un vídeo sin perder calidad no va a recodificar y además lo va a hacer al instante no tienes que hacer un procesamiento solamente un corte limpio venimos a esta página desde el enlace que dejaré en la descripción del vídeo por ejemplo no se descarga en el programa desde la microsoft store porque ahí cuesta dinero tiene que ir al zip está descargando son 100 megas tiene el archivo para descomprimir mientras tanto les recomiendo desde la microsoft store que está gratis también hay código abierto como el programa que vamos a ver para recortar vídeo nada así a donde no sé cuántos premios en un 5 de valoración mucho mejor que winrar cuando lo tenga el botón derecho una nace extraer aquí o donde quieran para extraído que de esta carpeta entramos camión de ejecutable y doble clic para cargar un vídeo lo mejor es arrastrar damos un punto de inicio le damos al botón de inicio de recorte buscamos un punto para finalizar el vídeo le damos al botón de finalizar recorte mejor dicho punto final de récord podemos tener más segmentos los que queramos tenemos aquí se pueden ordenar con el botón derecho tenemos más opciones recomiendo que la veáis lo voy a decir todo si no el vídeo se hace muy largo para hacer recurso que queréis ayudar del audio tenéis aquí la forma de onda podéis hacerse un control más rueda de ratón bueno no hay mucho más le vamos a dar a exportar y fusionar un poquito las opciones que se nos presenta a continuación combinar corte es como está lo vamos a ver mejor aquí elimina las partes que tiene la papelera y se une todo en un archivo combina y separada es que los tres elementos entre archivos diferentes por separado combina y separada tenemos los tres archivos en un solo archivo y luego aparte también tenemos archivos diferentes uno por cada segmento eso son las tres opciones el formato del contenedor lo tenemos que dejar tal como viene para que no recodifique que de cualquier otro pues ya sabéis que igual podéis perder un poco de calidad bueno vais a perder calidad la cosa que se note o no además también pues vais a tener que esperar más tiempo vamos a ver lo de las pistas aquí podemos eliminar el audio repunto eliminamos todos los audios y le damos a descargar todas las pistas descartar todas las pistas tenemos muchas pistas de audio que queremos eliminar algunas ya tiene que ser desde este menú así sería bien podemos agregar más pistas de audio esto es para elegir la ruta de salida donde queremos guardar nuestros nuestros archivos de audio el resto ya lo ven ustedes está en español se entiende bien y si no tienen en esta robación donde os aparece información sobre lo que es cada opción cuando esté todo a vuestro gusto simplemente es darle el botón azul de exportar y fusionar no tarda nada puesto que no ha tenido que procesar sólo de hecho un corte limpio aquí tengo un archivo de salida muchísimas gracias por la visita nos vemos en el siguiente vídeo